El ex Grandes Ligas cartagenero Orlando Luis Cabrera Ramírez se encuentra en la balota para el Salón de la Fama Latino. Un total de 36 peloteros son elegibles para entrar a la inmortalidad del béisbol latinoamericano en esta edición. De acuerdo con el comité organizador del evento, más de 150 perfiles de exjugadores latinoamericanos fueron estudiados previo a realizar la selección de los expeloteros que entrarán en la boleta de elección para la clase 2024. Orlando es el único representante de nuestro país en estas balotas. ¡Gracias!